¡Suscríbete! 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 Número en tres horas, en el agua en la mano, se vea que hay que hacer Se vea que hay que hacer, se vea que hay que hacer Que la verdad es que cuando hay que hacer, que la verdad es que cuando hay que hacer Vamos al fin, a la salto, dime tu vida No dejes que te pide la regla, que no tenemos un día Arribando todos un día, a la salto, dime tu vida Voy con mi voz, voy con la patria, diré a que Dios está en día Vida a la madre, recortar y sonríe, que la vida no se convive Que la ruta está en el consigue, viviré, viviré Vida a la solera, a mi madre es joven, corregiré, sentando a un bebé Vida a la visita, no se vea que la verdad es que vamos a formar la luz a de la paz ¡Vamos a la solera, 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 a la solera Vida a la solera, 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 a la solera ¡Gracias!